Hola, buenas tardes, soy Andrea González, soy arquitecta, tengo una especialización en gestión cultural y patrimonial y quiero en este momento, en nombre del equipo de la Fundación Ortega y Gasseta Argentina y del equipo de la Universidad Católica de Santa Fe, darles la bienvenida a este nuevo programa que estamos iniciando que es el programa de gestión, producción y administración cultural. Nuestro lema o nuestra idea rectora para trabajar es fortalecer líderes locales a través del patrimonio del turismo. Los temas que vamos a trabajar van relacionados justamente con todo el quehacer de la gestión cultural. La gestión cultural enfocada en lograr el desarrollo local y regional, el financiamiento y la administración económica de la cultura, la gestión del patrimonio cultural para lograr también programas de turismo responsable y sostenible, la comunicación y el marketing cultural tan importantes para que nuestros proyectos puedan ser exitosos, la gestión de museos y de espacios culturales en general, toda la temática de lo que es hoy las industrias creativas, que no es menor y es todo un mundo que aporta al desarrollo local y regional. Y como cierre y a lo largo de todo el proyecto, perdón, de todo el programa, vamos a tener también un seminario, taller de diseño, producción y seguimiento de proyectos culturales. Porque es muy importante que para cada proyecto vayamos viendo todas las etapas necesarias para justamente lograr un producto cultural exitoso y que sea sostenible y sustentable en el tiempo. Como les decía, este es un programa que está conformado por nueve cursos. La participación en estos cursos puede ser independientemente en cada curso o bien si se quiere acceder al certificado de general habrá que cursar todos los nueve cursos en sus instancias y presentar un trabajo final que es, digamos, como de orden muy práctico y de aplicación muy concreta en la realidad y en el territorio donde cada uno de los alumnos se vayan a desarrollar. Como coordinadora académica de este programa les doy la bienvenida al curso 1 del proyecto del territorio Introducción a la Gestión Cultural. En este primer curso vamos a ver varios temas justamente introductorios a la gestión cultural en general y a los pasos necesarios para lograr proyectos culturales que funcionen. Ponemos un fuerte acento en trabajar en relación directa con el territorio y sus necesidades generando herramientas que sirvan para fortalecer redes y alianzas institucionales y sociales en el lugar donde cada uno de ustedes vaya a desempeñarse o a tener su espacio de acción. Los ejes temáticos del curso serán presentados por cada docente en una instancia virtual y cerraremos el curso 1 con una instancia presencial. Ya sea en la ciudad de Rosario o Posadas a definir por cada uno de los cruzantes según su proximidad y según su elección. Y ahí trabajaremos también algunos contenidos teóricos y vamos a empezar a delinear lo que es justamente el proyecto definido que trabajará cada uno. Así que sin más, los saludo, les doy la bienvenida nuevamente y quedamos abiertos y a disposición para consultas. Tanto por mail, por nuestras redes o al teléfono, los datos van a tenerlos en pantalla. Bueno, bienvenidos y gracias por compartir este camino junto con nosotros.